Bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gusto saludarlos una vez más aquí en Tlapoguía, el ser de Anáhuac, aquí donde el equipo de Caltonac y todos nuestros amigos nos reunimos todas las mañanas a dar puntual lectura al tonali del día de hoy, que hoy es un tonali florido, precioso, hoy es el tonali Nahuizóchitl, ¿sí? Que es exactamente el tonali número 160, ya imagínense, ya estamos nada más, y nada menos que a 100 tonalis de que termine la cuenta completa, y de nuestros programas nos estamos acercando rápidamente a nuestra primera gran meta que es los 260 programas, estamos en el programa 252 de Tlapoguía, ser de Anáhuac, y esta coordenada corresponde a la decimotercera trecena de tonal Poguali, que es la trecena C-Olin. Entonces, para ya dar lectura puntual a este tonal y como corresponde, voy a dar la bienvenida a mis compañeros de Caltonac, en primer lugar a mi compañera Lili, que ya está por aquí. Lili, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, aquí ya lista con todas las flores en mi cabeza para esta lectura. Sí, además, hasta flores en los sueños tuviste, ahora sí. Sí, sí, de verdad, sí, el Xochitl, ¿cómo se llama el lugar? Xochitlalpan. Ándale, ahí vienes de Xochitlalpan. Vienes de Xochitlalpan. Así es. Y bueno, ya escucharon por ahí su voz, también aquí está con nosotros Gerardo, nuestro Tlapuilo, que como siempre lo decimos, ya él ha preparado estas maravillosas imágenes para que se detonen todos esos pensamientos y todas esas ideas en nosotros. Gerardo, buenos días, gusto, mucho gusto saludar. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Muy bien, también, aquí ya, listos. Sí, hoy sí, como que estamos tonados, estamos emocionados, no sé. Sí, me siento muy, muy entusiasmado. Sí, Xochitl. Entonces ya, sí, yo creo que Xochitl, lluvia, que aunque ahorita no llovió, pero pues sí, siempre es, es inspirador, ¿no? Porque cuando llueve aquí en Puebla, híjole, hasta, hasta los ejércitos pierden las batallas, dice la, la historia, ¿no? Entonces, este. Ah, mira. Sí, ¿no? Entonces, cuando llueve en Puebla, híjole, a cuidarse. Pero hoy, hoy, hoy no, pero hoy sí hizo mucho de Hecatl, mucho, mucho de Hecatl, o más bien hizo Iztlacoliuki porque estuvo muy frío. Harto frío. Sí, pero aquí estamos en, 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 en la Puebla de Los Ángeles. Entonces, Gerardo, te cedo la palabra para que demos comienzo a la lectura. Perfecto, Rolando. Muchísimas gracias. Y gracias también a todos los que nos acompañan directamente aquí en la sesión en Zoom. Bienvenida Marina, Jenny, Rosario. Qué gusto verlas por acá. Gracias por acompañarnos. Bien, pues vamos a dar inicio a la lectura del día de hoy. Como pueden ver, es una coordenada que corresponde al Wistlampa, color amarillo. Estamos en el rumbo sur. Estamos transitando del tonali, de un tonali de, de, del poniente, exactamente, del, del Cihuatlampa, y vamos a entrar al mediodía a este tonali que corresponde al Wistlampa, es decir, al sur. Y estamos hablando del tonali Nahui Xochitl, cuatro flor, que corresponde justamente a la trecena Seolin, que es la trecena, bueno, que inició hace muy poquito. Sigue, sigue, sigue siendo nueva todavía. Acabamos de completar, de hecho, con este tonali vamos a completar la primera vuelta por los cuatro rumbos dentro del contexto de la trecena. Recordemos que la trecena está regida por la señora Tlazolteotl y por Tezcatlipoca en su forma nahualica de Coscacuautli. Aquí lo vemos al Coscacuautli dentro de su templo y que es el corregente de esta trecena, que está regida principalmente por la señora Tlazolteotl. Bien, vamos entonces también a, a ubicarnos dentro del tonalama, de las láminas unidos que corresponden al, 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 la Wistlampa, es decir, al, al oriente. Y hoy estamos, como ya lo mencioné, llegando al sur, al Wistlampa. Exactamente ahí es donde nos encontramos ubicados y estos son los cuadritos que vamos a analizar el día de hoy. Nahui, Xochitl. Bien, pues Xochitl es evidentemente una flor, ¿sí? La, la, la belleza, lo florido, lo maduro, el culmen de un, de un proceso de, de, de cualquier proceso siempre termina en la flor. La flor es el resultado del trabajo que ya se realizó y pues también es, es la, es la belleza por sí misma. Y es la que termina además, la que cierra el ciclo de los 20 glifos. Empezamos con Cipacli, que es la tierra, la semilla y culminamos con la flor, el florecimiento, la maduración de esa, de esa semilla. Entonces, Xochitl tiene mucho que ver, evidentemente, con lo, no solamente con lo bello, sino con todo lo sagrado, con todo lo artístico, con toda, pues, todo lo que tenga que ver con, 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 con la belleza en el amplio sentido de la, permítame un segundito, en el amplio sentido del término. Entonces, Xochitl está regida, precisamente, por la señora Xochitl, que es la flor preciosa y que es este numen que vemos aquí, sentado en el lipali de los señores, que es una advocación directa de Tonacacíhuat. Ahí está Tonacacíhuat, que es la mitad, digamos, la mitad de la dualidad primigenia, que es Tonacatecuti, Tonacacíhuat, de donde se desprende todo, bueno, pues, parte de esa, esa belleza, esa juventud, esa, también la sexualidad y todas, y la atracción, evidentemente, sexual, están representadas por lo bello que es Xochitl, y aquí la vemos, precisamente, completamente ataviada, toda ella colorida, es interesante, porque su, su vestimenta nos habla, precisamente, de los colores, que es una de las cualidades, también, que, que tiene la, la, las flores, evidentemente, es el ser coloridas, el ser hermosas. Bueno, pues, Xochitl le encarna todas esas cualidades, precisamente, y junto con Xochitl, que es, vendría a ser su dualidad, que también es una advocación directa del señor Tonacatecuti, pues, entre los dos, se reparten todos los ámbitos de la belleza, de las flores, de el juego, y de la creatividad, y el arte. Entonces, todas estas ideas están confluyendo el día de hoy, en esta preciosa representación de Xochitl, y bueno, ella es la señora que rige al glifo Xochitl. En la parte de arriba, también vemos una, una representación de una mujer, sí, que, que, que es anciana, tiene ese dientito único en su, en su boca, lo cual es uno de los símbolos de la vejez, en el personaje donde aparecen. La vemos totalmente vestida de blanco, pero con el canto de su, si, si vemos el, lo que es la, la, la falda, la parte de abajo de su falda, es toda esa, este, esa franja, es idéntica a la de Xochitl que vemos abajo. Así que, por lo que estamos viendo acá, es la versión joven de Xochitl, por llamarlo de alguna manera, en la parte de abajo, en el pali de los señores, sí, representando todavía, precisamente, toda esa juventud, de esa belleza, de juventud, y esa atracción sexual, que también las flores, representan eso mismo, son el órgano sexual de las plantas. En la parte de arriba, vemos una versión, vamos a decirlo así, anciana de la misma, de la misma deidad, del mismo númen, que además está hincada, y está llevando a cabo el acto de moler, de moler el maíz que cae sobre, precisamente, sobre un, 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 este, una vasija, o un cuenco, de color de turquesa, de color de jade, y cuyo metate se está rompiendo, es interesante, está rompiéndose por la mitad, y la señora, pues, señala hacia la parte de arriba. Es muy interesante esta imagen, porque nos está mostrando dos facetas distintas de la vida, particularmente de Xochitl, en un día, precisamente, que es flor, que es la maduración, y que indica, precisamente, todo lo bello y lo sagrado, porque recordemos, que las flores, que las flores son uno de los elementos que más aparecen adornando, eh, algunos otros elementos, dentro del, de, 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 de las imágenes del tonalama, y de, y de los amosting, precisamente, porque donde quiere que aparece la flor, sabemos que lo que nos está indicando, es que eso, donde aparece colocada la flor, es algo sagrado, algo bello, algo florido. Eh, hace pensar en tanto esa, ya capapá, lo que tiene, eh, Xochitl, que siempre porta, y que la distingue, eh, el hecho de que también tenga ese vínculo, porque incluso vemos en sus adornos de papel, tiene ahí mariposas, eh, nos hace pensar también en esos seres maravillosos, las mariposas, porque al final, lo que Xochitl nos está, eh, diciendo, es, ese, 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 ese momento en el cual, eh, se está listo, ¿no? En el caso de, de, de la flor, que es el, el signo número veinte, nos está indicando el final de, de la cuenta de los veinte signos, por cierto, que a partir de, del de hoy, entonces ya daban cinco veces flor más, y se acabó, y se acabó totalmente el tonalpohual, y estamos exactamente, cuando llegamos a flor, siempre me pongo a pensar en eso, cuántos flores nos faltan para llegar al final de esta cuenta, pues nos faltan cinco a partir de hoy. Es decir, cien, cien tonales todavía más. Flor está al final, porque flor implica esa madurez, cuando ya, insisto, cuando ya está listo para, para crear, para engendrar, para dar vida, sí, eso es lo que representa Xochitl, ¿no? Eh, la belleza tiene que ver también con eso, la belleza es algo que además creo que se, se cultiva siempre, este, en, en los seres humanos, es algo que nosotros podemos trabajar, que no depende de nuestras facciones, ni de nuestras de nuestras, de nuestras cualidades, sino depende también de la depuración que podamos hacer del ser que somos, de lo que permitamos que emerja esa, esa flor, ¿no? Porque a veces también, eh, podemos estar ocultando, yo me ponía a pensar la otra vez que decía, este, Lili, que, que, que con qué flor se identificaría uno. Bueno, a mí, a mí, a mí hay dos que me gustan en especial. En primer lugar, por supuesto, me gusta el Sempualzóchitl, el Sempazúchitl, que le dicen, este, y, y me, y me gusta porque además es medicinal. Cuando era niño, mi mamá me lo daba en té para cuando me daba diarrea, este, que allá en, 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 en la orizaba, cuando en mi infancia, cuando comíamos muchas frutas con chile y limón y de repente nos pasamos, nos pasábamos y nos daba el mal del estómago y mi mamá nos hacía un té de, con, con esas flores de Sempualzóchitl para curarnos y si eran muy efectivas, altamente efectivas. Entonces, después, cuando nació mi hijo, pues también cuando era pequeño, cuando de repente se enfermaba, igual, practicábamos lo mismo y funcionaba muy bien. Otra flor que me gusta mucho, obviamente, es la Chimalzóchitl, que es el girasol, ¿no? Creo que si yo me sintiera una flor, me sentiría esa, creo que es una flor hermosa que mira hacia el, hacia el sol y cumple ese ciclo maravilloso de estar siguiendo al sol y tonándose todo el tiempo. Me gusta mucho también esa, ¿no? Es un momento para llegar y entender que hemos transcurrido a estas alturas, imagínense, ya hemos recorrido muchas veces todo este camino. Estamos en la cuarta vuelta, muy joven, muy comenzadita, apenas la cuarta vuelta por los cuatro rumbos del Tonel Pohuali, que empieza siempre con Seolin. Y eso nos hace pensar que ya hemos acumulado conocimiento, ya hemos acumulado experiencias. ¿Qué podemos decir nosotros aquí en Caltonac que estábamos reflexionando en estos días? Los grandes cambios que ha implicado el gran paso que ha sido hacer este programa porque nos ha llevado a otra dimensión a la hora de comprender esta filosofía, a la hora de verbalizarla y de comunicarla, de convertirla en flor de palabra. Eso nos ha cambiado en la vida. Y es totalmente irradiada por toda la energía femenina. Hoy esta coordenada es desbordada en cuanto a energía femenina, ¿no? Les decía yo hace algunos días, hace no sé cuántos, porque ya hace mucho que lo dije, pero uno de estos días no fue en esta coordenada, sino en otra coordenada femenina que vamos a tener exactamente dentro de una trecena, ¿sí? En esa columna que también es femenina, y lo digo por las imágenes de pronóstico que ya verán más adelante. Me pasó que un día me subí a un microbus, aquí en Puebla es un autobús, es un camión que me lleva, yo vivo más o menos lejos del centro, vivo a una media hora, cuarenta minutos del centro, pero tomo un autobús de esos y me lleva de un solo golpe. Entonces cuando me subí, yo venía pensando en la coordenada, y de repente en el microbus, solamente excepto el chofer y yo, todos los demás que estaban en el autobús eran mujeres. Niñas, mujeres mayores, mujeres de mediana edad, puras mujeres. Y cuando empecé a observar eso y fui hacia todos lados y me hice consciente de eso, me asomé por las ventanas y empecé a recorrer las calles de este barrio en el que vivo, que es La Libertad, y comencé a ver puras mujeres a través de la ventana, o sea, solo había mujeres a mi alrededor. Entonces, fue esos momentos que mis compañeros ya conocen muy bien, que hasta me veo las manos y me jalo el dedo para decir, ay, estoy soñando, o qué, ¿no? Pero simplemente no es que haya sido magia, como podemos entenderlo, como algo fantástico, que estuviera yo alucinando, porque no. Simplemente creo que es la observación, la observación de lo que está pasando a nuestro alrededor. Lo que nos rodea también expresa, lo que nos rodea también nos está diciendo un montón de cosas. En este caso, lo que nos rodea nos está hablando a través de las flores. Las flores que de repente cuando aparecen ahí, nos hablan y nos dicen, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la flor de un cactus, ¿no? Que tarda muchísimo en dar, pero de repente se asoma ahí, maravillosa, increíble, de verdad. A mí me ha pasado que hasta pienso que algún bromista me clavó esa florecita ahí en el cactus para que yo pensara que era real. Y no, es real, verdaderamente la flor está maravillosa de un cactus, a veces de color fuchsia, a veces de color blanco intenso, ¿no? Entonces creo que tenemos también todas esas de nuestro lado. En primer lugar, la capacidad para admirar la belleza, la capacidad de sentirnos plenos y maduros para dar pasos, para seguir adelante, ¿no? Hoy es un día para sentir que tenemos camino y ese camino es algo que podemos aprovechar. Y también es una oportunidad invaluable para los masculinos como yo de entrar en un profundo contacto con esa energía y esa parte femenina que está también en nosotros y que nos ayuda a tener un contacto distinto con la realidad, con el presente, con la vida y con el mundo. Entonces, pues, pues, me siento feliz y ya con un gran entusiasmo porque dentro de unas horas de comienzo esta trecena que trae mucho, mucho para aprender y para enseñarnos. Así es, las flores siempre embellecen donde están, adornan, inspiran, incluso en el frío, quien pudiera pensarlo, pero así es. En los lugares más fríos también hay flores, imagínate esas que crecen allí en temperaturas tan bajas, ¿no? Leía yo que en la Antártida hay dos plantas que florecen, el pasto antártico y el clavel antártico. Entonces, las flores están por doquier, incluso en las grandes ciudades en donde el concreto ha invadido gran parte del terreno verde, salen, ¿no? Entre las grietas salen las flores. Vas caminando y también en las paredes se ven cómo salen las plantas y tienen flores a veces muy, muy pequeñitas, pero ahí están. Entonces, las flores son símbolo de que uno está ahí listo para hacer algo más, ¿no? Tengo una pequeña flor nacida sin darme cuenta en medio del corazón, dice Yolanda Barri. En la tierra de la sangre, en el Xochitlalpan, se abaunó su resplendor. Me derrito y fundo al remanso angelical de tu silencio capullo de esporas sensoriales que, indefectible, mora el estado de los sueños. Arranca la vibración compatible con el eje de la inminencia, la eclosión reptosa en el anil de una estación de flores y estrellas. Rompe la luz los secretos de la noche y su hermetismo cede al surgimiento de Nahu y Xochitl, la vegetal mariposa. Toda exaltación, entonces, se vuelve pueril. Una deliciosa fracción del cielo se hace en tu mundo y el este de todo lo arcano haya un nuevo rumbo en tu boca. De repente es tan fácil discernir el qué de las cosas, abrirse cual pétalos de soles y lunas, exacerbando el movimiento, lo transitorio que procura la eternidad del hombre. Florecer significa vivir dentro de un rango óptimo de funcionamiento humano, uno que connota la bondad, generatividad, el crecimiento y la capacidad de recuperación. Entonces, ahí están las flores y aquí vemos en esta imagen, como bien dijeron ustedes, esa belleza de Xochitl, que es esa juventud, esa plenitud, ese femenino listo, ¿no? Para iniciar la chispa de la vida, la creatividad y por otro lado, vemos a esa versión de una mujer madura, ya más grande que madura, diría yo, pero con toda la sabiduría de la propia vida. Y al verla aquí con su metate y que se le ha roto aquí el metlapil y que está señalando hacia arriba, bueno, pues, yo digo, esta representación se me hace así como la flor, ¿no? Muy, muy, muy sexual. Hoy la veo y hoy se me vino hacia la imagen, muy sexual, porque digo, sinceramente, las flores, dice el maestro Dussel, cuando tú regalas, regalas flores, ¿no? Y, ay, qué bonita. Mira, tengo una de estas de Sempoasó Chilseca de la, hace dos años es esta. Y dice el maestro Dussel, tú regalas las flores y todos dicen, ay, qué bonitas las flores. Y se está regalando el órgano sexual. Y yo digo, cuando te dan eso, tú dices, pues, sí, porque aquí estoy recordando la capacidad que tengo de ser creativo. Y ahí el metlapil, yo diría, está representando ese principio masculino que en el mito, pues, fue ese falo de Quetzalcóatl que se punzó, ¿no? Para que esa masa hecha con los huesos y que Sihuacóat molió, ¿no? Ahí está un metatem que usamos para moler. Molió y hizo, hizo esa masa que, recuerden que esa masa también recibió la mirada de Tonacatecucli y se hizo más fértil. Y entonces cae la sangre de Quetzalcóatl y entonces está lista para ser la humanidad, esta quinta humanidad. Entonces, ahí están esos dos principios masculino y femenino para generar la grandeza de lo que es el ser humano que está aquí en este espacio de tiempo. Para sacralizar todo, para llevar, entender lo divino que es todo lo que nos rodea y sobre todo esas flores que están en todos lados, sin importar el terreno, sin importar el clima, sin importar el tiempo. Ahí están mostrándonos eso que somos nosotros, esas flores dispuestas, esas, hay un, Auté, no sé si lo conocen a Eduardo, Luis Eduardo Auté, él tiene una canción, búsquenla, está muy bonita, se llama Mojándolo Todo. Y él habla de esa sexualidad, pero en un plano cósmico y muy floral y de verdad que es una, es llevar todo lo que es la sexualidad a un erotismo sublime. Entonces, así es la flor, es un erotismo sublime, por eso es hermosa y por eso nos inspira. Y además sus aromas, recordemos el otro mito, que el aroma de las rosas se da, inicia, se hace en el Mictlan. Entonces, también el Mictlan, como decíamos hace rato que todavía no iniciábamos la sesión de Zoom, es un lugar que le llamamos Xochitlalpan, porque está lleno de flores. Entonces, bueno, pues, que estas flores nos recuerden eso que es el hombre y que está aquí para vivir, para vivir en ese bienestar. O sea, el hombre no tiene que ser perfecto, el hombre tiene que ser completo, dice Carl Gustav Jung, ¿no? Entonces, en esa completitud estamos y queremos ser en esta coordenada esas flores hermosas que inspiren. Así como la lluvia inspira también a los poetas, a los artistas y a todo ser que la escucha, pues así hoy, fíjense, venimos de la lluvia a las flores. Entonces, una flor con sus pétalos cargados de rocío es preciosa, es hermosa. Entonces, así vamos a ser en esta coordenada, flores cargadas de rocío. Bueno, pues sigamos. Así es, Lili, la inspiración que finalmente la inspiración artística no es otra cosa que la energía sexual de manera canalizada, de manera que en lugar de crear a otro ser humano, bueno, estás creando algo más, pero siempre con la misma energía, con la misma inspiración. Todo proviene de esa energía sexual, definitivamente. Y hoy precisamente es un día plenamente artístico en ese sentido. Luego tenemos el numeral 4, el numeral Nahui, que desde el punto de vista cualitativo, este número representa la solidez y algo que ya está completo. Recordemos que el número 4, en este caso, nos indica, entre otras cosas, que ya hemos dado cuatro, una vuelta por los cuatro rumbos. Ya transitamos Tlahuizlampa, Miclampa, Cihuatlampa, Huitzlampa. Ya pasamos del oriente, norte, poniente y sur, por lo tanto hemos completado una vuelta. Esta vuelta, en lo macro, pues es la vuelta, las vueltas que da el sol, los puntos que marca el sol con los solsticios y los equinoxios, donde, bueno, nos enmarca en nuestra propia realidad. Es ese espacio que marca el sol con sus estadios en esas cuatro esquinas, la que nos indica precisamente, está delimitando nuestra realidad en la que habitamos y en la que operamos. Entonces, ese Nahui, precisamente ese 4, representa esa solidez y ese espacio que ya ha sido completado por las vueltas del sol. Así que el 4, precisamente, es todo este fundamento. Ya sabemos que al llegar al 4, sabemos que ya hemos transitado por los cuatro rumbos y, por lo tanto, ya completamos una vuelta completa. Por eso, Tonatiuh, el señor, el sol, es el patrón del numeral 4. Nada menos que el señor Tonatiuh, el sol mismo es quien representa y encarna los valores y las cualidades que añade el numeral 4 a esta coordenada Nahui-Sochitl. Así que imagínense, tenemos a la belleza, a la juventud, a la sexualidad, a toda esta energía de belleza y de juventud. Y, además, tenemos a Tonatiuh, que también, entonces, es irradiación, calor, luz, vida. Es muy interesante. Entonces, es una coordenada muy, no solamente florida, sino, además, energética, tonada. Ahí tenemos a Tonatiuh, el que va tonando, el que reparte, precisamente, toda esta energía y la deposita en todos los seres vivos. Los seres vivos absorbemos la energía de Tonatiuh y, bueno, pues, con eso es con lo que funcionamos. Eso es lo que nos imbuye y nos llena de vida y de energía para poder, no solamente vivir, sino también crear. El otro acompañante del numeral 4 es el ave llamada Solin, ¿sí? Que aquí la traducimos en español como codorniz, ¿sí? Esa famosísima ave tan bonita y tan deliciosa. Y digo deliciosa porque es uno de los animales predilectos, precisamente, para el sacrificio. Para el sacrificio que se le hace, precisamente, al señor Tonatiuh. Tonatiuh, vemos aquí en la imagen, aquí yo que no la tengo suelta, pero vemos como en la imagen, con las 13 aves que rodean, justamente, a Tonatiuh y que acompañan a Tonatiuh en su tránsito por su camino durante el día, desde que nace hasta que anochece. Vemos que está siendo sacrificada, precisamente, una codorniz, un solin, está siendo decapitado y cuya sangre está siendo ofrecida a Tonatiuh en un ritual muy específico. ¿Qué lo vemos? Yo lo he visto particularmente representado de manera, digamos, literal, ¿sí? Al ave como objeto de sacrificio, mucho en los amostin mixtecos, ¿sí? En el Vindobonensis, en el Nuttal, en el Becker, en el Colombino, en el Celden. Todos estos documentos mixtecos tan hermosos que nos representan la diferencia de los documentos como el Borges, que son más bien mánticos y adivinatorios, por ponerles alguna clasificación. Estos otros documentos nos muestran imágenes y historias genealógicas e históricas. Y, evidentemente, nos muestran varios episodios de la vida de estos pueblos de Oaxaca y en la Mixteca. Y en varias ocasiones nos presentan justamente cómo acudían a las ceremonias y a los rituales, sosteniendo a una codorniz o varias por las patas. Ya la tenían lista para llevar precisamente a ser parte de esa ofrenda que se iba a llevar a cabo. Entonces, bueno, Solín, con todas esas ideas y toda esa cualidad que tiene para ser el ave predilecta para el sacrificio, pues el día de hoy precisamente nos añade cualidades y atributos que se suman a los de Tonatius, se suman a los de Xochiquetzal y, evidentemente, se suman a los de Tlazolteotl, para darnos una coordenada muy, muy especial y que, además, también esto es lo que estamos viendo, pues es que es una coordenada muy femenina porque, además, tenemos a Tlazolteotl, no solamente como regente de Trecena, sino que la tenemos el día de hoy por duplicado como señora de la noche. Así que sí, es una coordenada muy femenina, muy sexual, muy artística, muy creativa y también muy tonada. Sí, porque Tlazolteotl y Xochiquetzal son aspectos de Tonacacíhuatl. Tonacacíhuatl, estamos hablando de la misma señora, pero, además, pues estamos haciendo el énfasis en Tlazolteotl, y la tenemos por duplicado, considerando que la tenemos como regente bajo esa identidad, que incluso, y voy a llamársele en algunos lugares, se le cita como Seolinsi, por de tan Seolinsi que es Tlazolteotl, pues está aquí haciéndose doblemente presente. El cuatro siempre delimita nuestra casa grande, el espacio donde reside nuestra vida, que es el territorio amplio en el que nos encontramos. Hoy estamos ya muy cerca, exactamente a una trecena de que el Sol llegue al extremo sur y con eso culmine una vez más su ciclo y vuelva a comenzar ese ciclo, ¿no? Que aquí, por lo menos en donde nosotros vivimos, eso implica que además ya empieza verdaderamente lo frío, ¿no? Porque realmente los fríos se comienzan a sentir, cuando ya ha pasado mucho tiempo, el Sol del lado sur, y ya por allá de enero ya comienza a sentirse un frío, pero bárbaro aquí, ¿no? No comparable con el de otras latitudes, pero para nosotros que tenemos veranos tan calurosos y una época del año tan largamente cálidas, pues para nosotros ya ese frío comienza a ser intenso. Pero finalmente ese rumbo que dentro de una trecena el Sol va a tomar hacia el sur, 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 precisamente es la delimitación de nuestra casa, de nuestro territorio, ¿no? Hasta ahí llega el Sol, va a salir por este lado, porque yo estoy a mis espaldas, hasta el poniente, hacia de frente tengo el oriente, va a salir ese día, el 20 de diciembre por allá, yo voy a ir, yo voy a marcar. Pero ¿qué tal? Dentro de muchos, muchos días vamos a tenerlo por el lado izquierdo, por el lado izquierdo, eso quiere decir hacia el norte, y cuando se va hacia el norte comienzan los calores, y cuando está justo por allá de julio, pues por aquí encima lo tenemos marcándonos siempre. Entonces, Tonatium, el cuatro, son la delimitación de ese espacio en el que vivimos, ese espacio en el que se desarrolla nuestra vida, nos lo está marcando. Por lo tanto, también, a mí me da siempre una sensación de dominio de ese territorio, el territorio en el que vivo es el territorio donde yo me muevo como pez en el agua, ¿no? Para eso también sirve la migración, para ahí moverse, y también cambiar un poco de terreno, y no arraigarse tanto a este, pero por lo pronto estamos aquí, y nos marca ese cuatro, esa sensación de dominio del espacio en donde transcurre nuestra vida. Pero hoy, esta vez, ese cuatro está perfectamente delimitado por esta presencia femenina intensa. Esta coordenada de por sí tiene un aura femenina, precisamente porque tenemos la regencia de trasolteos en toda la trecena. Como lo hemos dicho, simplemente tenemos esa marca fuerte al inicio de la trecena, y esa marca queda impregnada a lo largo de cada uno de los Tonatium que la componen. Nada más se va modulando de acuerdo a cada signo que va intercalándose con un numeral. Pero la presencia de trasolteos va a estar muy arraigada en esto. Comentaba yo precisamente lo de Seolintzin, porque como es una de sus principales trecenas, la Seolintzin, por eso se le daba como un nombre de cariño, es como si ahorita, por poner un ejemplo, a la Virgen de Guadalupe le dicen Lipita, pues así también a trasolteos se le daba ese sobrenombre de Seolintzin, y muchos más, obviamente, porque era una de las deidades más veneradas. Pero imagínense, ahora además, ella se está presentando hoy como señora de la noche, donde la vemos con esa serpiente roja que además nos tiene esa directa evocación al aspecto sexual. Como señora de la noche, está puramente vinculada al aspecto sexual, porque tiene ahí la serpiente que sabemos que representa esa parte de sexualidad. Y a través de eso, Chiquetzal, tenemos también la presencia de la identidad a través de lo sexual, de la parte sexual. Entonces, como lo hemos comentado ampliamente, hoy es una coordenada en donde tenemos específicamente mucho de ese poder. Tenemos además a Tonatio. Tonatio es energético totalmente, es lo que nos provee de la energía vital para poder existir, es lo que hace precisamente que en los campos se levanten las flores, ¿no? Lo hemos tenido muy presente ayer, recuerden que también lo tuvimos como regente, como regente de signo, bueno, no ayer, hoy todavía, porque nos quedan unas cuantas horas todavía de Tonatio como regente de signo, pero vamos a entrar a un nuevo Tonali, donde va a estar Tonatio ahora como regente de número, haciéndonos una compañía muy larga y sobre todo muy útil, porque nos está entregando esa energía que nosotros vamos a requerir, precisamente para ejercer ese poder que nos da siempre el Wistlampa, ¿no? Hoy estamos los miembros de Caltona que todos de amarillo, porque, o por lo menos hacemos alusión, vean nuestro fondo ahí, maravilloso de color amarillo, y con esa franja roja al lado, porque no olvidemos que estamos en la trecena de Olin, que es roja, que es la Wistlampa, pero tenemos el amarillo que es el que está hoy haciendo su propia influencia, yo me puse también amarillo, porque precisamente en este rumbo, en el Wistlampa, siempre tenemos a veces a la lagartija, a veces tenemos a diferentes, al conejo también que representa sexualidad y que representa esa capacidad creativa, y hoy tenemos a la flor, que además de tener esa posibilidad creativa, es hermosa, es belleza, ¿no? Nos permite encontrar, recuerden que una buena forma de encontrarnos con, de palpar la realidad, de palpar la verdad, es cuando somos capaces de detectar esa belleza en el mundo, ¿no? Podemos distinguir ese orden que hay, esa armonía que hay a nuestro alrededor, en lo que nos va dando visión a través de lo que nos rodea, y ser capaces de percibir esa belleza, nos pone muy en contacto con la realidad, con la verdad. Entonces, hoy todas esas ideas tan profundas y filosóficas, son parte de, de esta coordenada, entendiéndola precisamente donde se hace más intenso, vivir este momento, vivir estas horas que van a empezar a partir del mediodía, hoy que el mediodía anda medio movido, precisamente porque estamos llegando aquí a invierno, pero esa posibilidad que se abre hoy es precisamente eso, entrar en ese mundo de la belleza, en ese mundo del tiempo presente, en ese mundo donde, donde, donde lo que importa es ese fluir, en ese punto del río en el que estamos parados, ¿no? Eso es lo que nos permitió existir, nuestras madres nos cuidaron, cada minuto cuando éramos pequeños, cuidaron nuestra vida, cuidaron nuestro presente, y ese presente ahora nos tiene aquí admirando este mundo. Entonces, es para mí muy importante esta coordenada siempre, este Huitztlampa femenino, y hoy doblemente por el doble trasonteo que nos va a acompañar. Las flores, de verdad que las flores, híjole, ahorita que yo los oí hablar, me acordé, ¿saben de qué? De todos esos campos que se ven en esas tierras, me acordé, ¿sabes de qué? De lo que dicen de Cuernavaca, ¿no? Que es la eterna primavera, le llaman, porque es un lugar en el que hace mucho calor, entonces recordé aquí ese lugar porque está Tonatiu, y pensé en las flores y sus colores, como los colores de las flores, sin escritos, te enseñan la verdad del mundo, ¿no? Una vida sin sueños es un jardín sin flores, y una vida de sueños imposibles, pues es un jardín de flores falsas. Uno tiene que salir al mundo, que llenarse de sol, detona, tiene que sonreír, tiene que llorar, tiene que sentir, tiene que ser esas flores que están en el campo, de diversos colores, de diversos tamaños, de diversos aromas, y ahorita que está la codorniz, híjole, me acordé de Laura Esquivel, y su novela de Como Agua para Chocolate, cuando Tita hace las codornices en pétalos de rosas, ¿se acuerdan? De este tema. Ajá, y la nana que la enseña en la cocina, le dice que, no me acuerdo bien, pero están en la cocina, y ella, las flores no la, ella recibe unas flores, unas rosas, que le da Pedro, Pedro es ese amor grande de ella, que no puede, no puede darse, porque ella no puede casarse, tiene que cuidar a su madre, entonces Pedro le lleva unas rosas, y ella no sabe qué hacer con las rosas, dónde las esconde, dónde las pone, las quiere conservar, y se ve en la escena que hasta las abraza, las huele, ¿no? Y la nana le dice, no te preocupes, las vamos a, vamos a hacer unas codornices en pétalos de rosa, y entonces va por las codornices, y cuando está en ese momento, de agarrar los pétalos de las rosas, le dice que tenga mucho cuidado, a la hora de quitar los pétalos, que procure no pincharse, porque si se pincha, además de que es doloroso, pues esa gotita de sangre, si queda impregnada en los pétalos, pues va a transformar ese guiso, ¿no? Y realmente eso pasa, porque cuando su hermana Gertrudis, que es la representación de una mujer fértil, frondosa, empieza a comer el platillo, toda se carga, detona, y todo ese amor de Tita, por ese Pedro, se instala en ella, y su, y su, ahora sí que su área creativa se despierta, su sexualidad se exalta, y se siente tan acalorada, que se va a meter al baño, ¿se acuerdan? Que va y se quiere echar agua, ahí está la lluvia, ¿no? Que ya no aguanta, tanta energía creativa, yo creo que el sol se le instaló por dentro, ¿no? Y está ahí, hasta empieza a echar vapores, y van pasando en el, ahora sí que ahí al lado, los hombres del capo, los revolucionarios, creo que eran, ¿no? Y el mero jefe ve qué está pasando ahí en ese baño, se la lleva y la carga desnuda, ¿no? Y ahorita que está la solteo, pues digo, ahí está representado eso, o sea, cómo la inspiración, cómo las ideas, los principios fundamentales de lo que es la fuerza de la vida, la fuerza de la sexualidad, del principio masculino y femenino, están en el pensamiento del hombre, porque en esa obra, ahí está esa la solteo representada por Gertrudis, ¿no? Esa mujer lista para engendrar la vida, frondosa, madura, llena, y llega al principio masculino con esa interés, esa fuerza, ese arrebato, y ahí está también esa chiqueta con la juventud, y bueno, pues ya, de verdad, vean esa película, porque hoy es la coordenada para verla, ahí está la coberniz, ahí están las flores, y ahí está Tonati, con esa energía para cargarnos de tona, y fíjense, las flores aparecen en todos lados, y aparecen tanto en el día como en la noche, porque hay flores que abren solamente bajo los rayos de la luna o en la nocturnidad, entonces, si nosotros como seres humanos nos sentimos en una nocturnidad, también podemos ahí en esa oscuridad ser unas flores, abrirnos al mundo, a la posibilidad de crear, de ser esa belleza que se necesita hoy, no una belleza artificial, una belleza pura del corazón, que de verdad, cuando tú veas esa flor, te inspires, y no importa la edad que tengas, tu sexualidad es esa flor, que está ahí para compartirse, por eso, les voy a leer, sí sé que está muy sexual, pero está muy bonito, además es una canción muy popular de Aute, ahora sí lo dije bien, que se llama Mojándolo Todo, y fíjense, me gusta esta parte, bueno, toda la canción es preciosa, porque fíjense, bueno, el principio masculino, cómo puede resistirse, por ejemplo, a una tlazolteo, tendida con los muslos como alas abiertas dispuestas al vuelo, es una invitación a volar, a viajar por las vías lácteas, por negros agujeros, y además, si tenemos a la tlazolteo, imagínense esa mujer seductora, imagínense ustedes ser quien seduce la vida, quien con su mano, con su vista, con su cuerpo, con todo lo que son entre pudores y sudores, enjugándolo todo como pétalos, mostrando ese estigma a la vida, con su flor más desnuda, cómo no van a crear grandes olas, grandes mareas, por donde ese líquido rayo, se vuelva la creación misma, las flores más hermosas, que inspiren, que den ganas de acercarse a la flor, cuando ustedes ven una flor muy hermosa, ¿a poco no se acercan a ver cómo huele? Pues claro, porque son seductoras las flores, pues así seamos hoy, seamos seductores, seductores y una invitación a esta filosofía hermosa, o sea, vamos a ser las flores que digan, ven a esta filosofía, llénate de amor, de gozo, de placer, sé tú mismo, atrévete a soñar, atrévete a mostrar tu grandeza, creo que esa es la invitación hoy, sé un sol, o sé una luna, sé la juventud, sé la madurez, sé la tercera edad, que le llaman la edad de, como dicen, los adultos en plenitud, que hoy les llaman, pues sí, esa plenitud es la que hay que mostrarla siempre, y ahí están los elementos, a lo mejor no vamos a poder hacer el platillo físicamente, pero sí lo podemos hacer en la mente, en el pensamiento, en el corazón, en ese sexo dormido, que a lo mejor algunos tengan, despiértenlo, porque ahí está la energía creativa, agarren un papel, hagan un dibujo, pinten, escriban, váyanse al temazcal, sientan su cuerpo, tóquense, despierten, y ábranse como una flor, la que quieran, hay tanta variedad, y del tamaño que sea, pero sean esas flores que, hoy, el mundo necesita, ahí está la indicación. Gracias, Lili. La solteo, entonces, es quien remata esta coordenada, precisamente, aludiendo a todo lo que Lili, se acaba de compartir, y ahí la vemos precisamente a esta mujer, encarnada en esta mujer, este, desnuda con la serpiente, puesta encima de ella, vean cómo la serpiente, recorre todo su cuerpo, y termina con la cola entre sus piernas, muy interesante esta, esta imagen, y en la coordenada que estamos comentando hoy, con toda esta creatividad, y esta sexualidad, tan, pues tan evidentes, bueno, pues aquí, esta imagen cobra un sentido especial. Vamos entonces a pasar a las imágenes de pronóstico, que, si por si fuera poco, todo lo que acabamos de decir, es, son completamente femeninas. Las dos imágenes, nos muestran a mujeres, llevando a cabo ritualidad, y celebración. Las dos mujeres bailan, las mujeres danzan, las mujeres llevan a cabo, un ritual específico, y también, son complementarias, porque en la imagen de abajo, que estamos viendo aquí en pantalla, en este momento, vemos a esta mujer, completamente ataviada, con un vestido de color rojo, un vestido tonado, un vestido, muy hermoso, y que además, ella también está adornada, con puros elementos de color rojo, además de su vestido, bueno, sus pulseras y sus joyas, todas son de jade, de turquesa, pero lleva, como tocado, de manera muy sencilla, en su cabeza, una pluma de alote, esta pluma roja, que está aquí, es una pluma, precisamente, de guacamaya, de papagayo, de guacamaya roja, también tiene una especie, de diadema, aquí en la, en su cabeza, sí, también de color rojo, entonces, toda ella está tonada, toda ella es de color rojo, y ella está danzando, y está danzando, y está llevando a cabo, una ofrenda, una ofrenda, que, es la típica ofrenda, de tamalitos, de alimento, de maíz, y además, hay una octelolocli, esta bola de caucho, de combustión, bastante lenta, que permitía, precisamente, crear un ambiente específico, propio para la ritualidad, para que nos saque, del ambiente mundano, del ambiente cotidiano, el ambiente rutinario, y que nos transporte, a un ambiente, ritual, a un ambiente sagrado, un ambiente mítico, entonces, esta mujer, está aquí llevando a cabo, esta ofrenda, está danzando además, y tiene un elemento, muy particular, que son dos, tiene la lesna de hueso, y la espina de maguey, pero la lesna de hueso, de manera bastante, bastante peculiar, bastante, única, singular, en todas las imágenes, que hemos visto, la lesna de hueso, está como si estuviera doblada, como si fuera un hueso, a lo mejor de la costilla, o un hueso, de otro tipo, que tiene esta curvatura, tan especial, en un ángulo, muy, muy particular, no es la lesna de hueso, que está recta, como la vemos siempre, aquí, está haciendo, pues, tiene esa curva, especial, y aparte, está ahí, mostrándose, en el tocado, de esta señora, muy interesante, y en la parte de arriba, estamos viendo a una mujer, también, danzando, en este caso, con un instrumento, en la mano, danzando, pero ahora, ella está ataviada, de color negro, de un color negro, que además, está tachonado, está adornado, con esta, esta textura, de, pues, de circulitos, de color gris, que nos recuerdan, perfectamente, a la noche, a la noche estrellada, entonces, esta mujer, que también está ataviada, con elementos de jade, de turquesa, de oro, y que está danzando, en la parte de arriba, y cabe mencionarlo, esta imagen, ha sido reconstruida, para, precisamente, para, para Caltona, para el, Donalama de Caltona, porque, en el documento original, conocido como, Códice Borgia, pues, ya ha sido, fue, destruido totalmente, fue quemada, esa parte, de esa página en particular, de esa y de otra, y de otra de las páginas, así que, esta y la imagen de mañana, que está en la parte de arriba, se han perdido, en su totalidad, y gracias a la, a la investigación, y al ir buscando, esa, la referencia, de esas mismas imágenes, en otros documentos, que por fortuna, existen todavía, y que podemos consultar, es que hemos podido, hacer la reconstrucción, al estilo, del, de la monstruo y Borgia, para poder completar, precisamente, estas imágenes, de pronóstico, que estaban, pues, con esta, con esta, ausencia, ya con esta, con este deterioro, tan grande, pues, que no, ya no era posible, verlo, ¿no? Pero bueno, pues, aquí la tenemos, en la versión, de Caltonac, para el Tonalama, precisamente, pues, mostrándonos también, que hay una mujer, en la parte de arriba, y en la parte de abajo, toda la coordenada, entonces, toda esa columna, es 100% femenina, incluso, en sus imágenes, de pronóstico. Pues, antes de, antes de que cualquier otra cosa, pues, darte las gracias, enormes, a nombre de, pues, de, de todos, los que nos estamos interesados, en este tema, porque podemos ver completo, yo tengo aquí el privilegio, de tener uno de tus Tonalama, aquí, no lo voy a mostrar, y aquí, disfruto tenerlo completito, ¿no? Puedo gozar de las imágenes completas, porque gracias a tu trabajo, y a tu mano maestra, aquí está completo, este Tonalama, y podemos ahora sí, leerlo plenamente, sin falla, y sin error, aquí está, aquí lo tenemos, es un verdadero tesoro, y es una aportación, que tú, que tú has hecho, al ser humano, para que pueda tener completa, esa lectura, y esa, y esa enseñanza, me gusta mucho, la idea de que una de estas mujeres, sea roja, bueno, esté vestida de roja, de rojo, y otra de, de oscuridad, porque quiere decir, que esta, esta, festividad femenina, se extiende, día y noche, prácticamente, ahí me está diciendo, ritual en el día, danza en la noche, danza de día, danza en la noche, así que ya saben, tenemos este, vamos a empezar a mediodía, danzando, haciendo nuestra ofrenda, y a continuar toda la noche, con esa sensación, que nos acompañe, que no nos deje, y que perdure hasta mañana, al amanecer, cuando nos volvamos a encontrar aquí, todavía tendremos ese, ese poder, y esa energía, pensemos, que lo que nos está indicando, el tonalá, es que ese poder, de tonalá, de esa parte femenina, del todo, está teniendo, una presencia, y una influencia intensa, en el mundo, no, veía yo hace un rato, esa luna, tan cargada, hacia el norte, no sé si, ustedes tuvieron la oportunidad, de verla, que tiene ahí, junto a un cuerpo estelar, que parece como si tuviera, una pequeña, lunarcillo a su lado, maravillosa, estaba muy al norte, entonces, como que todo, todo esto, nos está dando la pauta, para tener claridad, en esta, este, en este acercamiento, al poderío, de lo femenino, casi siempre, que nosotros tenemos, el paso, por esta columna, lo que, lo que, se posee, a lo largo de la noche, es precisamente, esa sensación, por lo menos, a nosotros, los masculinos, que, no siempre, tenemos la posibilidad, de entrar en contacto, con esa parte, se nos, de verdad, se nos facilita, se nos fluye, los pensamientos, nos hace pensar, de una manera distinta, yo me pongo a pensar, a veces, en las, en, tres, podré hablar, de tres mujeres, que han tenido, una presencia, muy importante, en mi vida, y creo que, las tres, me han enseñado, en primer lugar, el, ver la vida, bajo una perspectiva, de entender, lo que es, conocer este momento, entrar en contacto, con este momento, porque a veces, nosotros, los masculinos, vivimos pensando, en, en, lo que viene, en lo que viene, en lo que viene, no, en, y también, somos, vamos volteando, y vamos viendo, hacia el pasado, pero, yo, en, en el contacto, con estas mujeres, empezando por mi madre, siempre tuve, esa posibilidad, de, de, de conocer, y de heredar, los dones, que, algunos de los dones, que más me determinaron, porque también, mi padre, me entregó, otra parte de dones, pero, por lo menos, algo que precisamente, hoy, viene muy a colación, es que, un gran amigo, muy conocido, de Tlacuilo, y de mí, este, nos une, ah, miren, para que se den una idea, de, de cómo es este amigo, que es hermano del Tlacuilo, para que se den una idea, así como el Tlacuilo, es, en, en el arte gráfico, en las imágenes maravillosas, este amigo, lo es en la música, y en los instrumentos musicales, es un genio de la música, y precisamente, lo que, lo que me unió, también, a él, en una gran amistad, fue la música, y la música, vino precisamente, de mi madre, mi madre, fue la que, la que desde pequeño, desde lo primero, que yo recuerdo de ella, es música, música, todo el día, se la pasaba, oyendo música, o cantando, o agarraba una guitarra, y se ponía a tocar, y cantar, y para ella, la vida era música, y cuando veo a esta mujer, que tiene ese gran instrumento, y esa sonaja, pienso en esa, en esa, en esa gran, eh, gusto, que me dio mi madre, hacia la música, y que para mí, ha sido un instrumento, esencial, para descubrir, la belleza del mundo, la belleza, en los demás, la belleza en todo, no, descubrir el sonido, creo que tiene, un enorme valor, y por eso ella está ahí, sosteniendo, ese instrumento, que yo le veo, coyolis, a esa, a esa, como si fuera, casi, casi una pandereza, una sonaja, que parte de, de lo que a mí, también me evoca, no, entonces, la invitación, es esa, esa, entrar en contacto, con la belleza, en el tonal y de hoy, descubrir, lo, lo hermoso, que es estar aquí, ¿no? Que a veces, nos llenamos de tantas, este, obligaciones, cargas, que se nos pierde de vista, el enorme privilegio, que implica, estar, en este mundo, simplemente, estar, y estamos, gracias, a ese poder, femenino, que hizo posible, eh, con todo su heroísmo, con toda su deberedez, que estemos aquí, que estemos respirando, que estemos absorbiendo, ese tona, y convirtiendo, como decía, hace un momento, Lili, ese tona en flores, que es este, tona lámate, que tanto nos inspira, y que nosotros, eh, defendemos, como, como una forma, en que los demás, pueden también, aprender, a sacarle, mucho, mucho, de ese jugo, profundo, y delicioso, a la vida, ¿no? Entonces, también, ahora que mencionaba, Lili, y, mencionó a Cuernavaca, de, de, y las flores, y que también veía a Rome, me acordé mucho, también, de Atlixco, en Atlixco, que se le llama, Atlixco de las flores, un lugar muy cercano, aquí a Puebla, en el que, precisamente, todo el tiempo, cualquier día, que lleguen a ese lugar, van a ir, por todos lados, encontrando flores, incluso, el lugar, tiene una dedicatoria especial, a comerciar las flores, ¿no? Entonces, hoy en día, es florido, cien por ciento florido, es de consecución, es de final, es de logro, es de entendimiento, es de presente, es de belleza, es de entendimiento, de todas esas cuestiones, creo que es un tonal, y muy inspirador, porque como siempre, lo siento, lo tengo que decir, pero como siempre, viene mucho trabajo, por delante, de esta trecena, estamos, como decía Gerardo, al inicio, todavía estamos, en el principio, en el arranque, en la primera vueltecita, todavía, cerrando la primera vuelta, a esta trecena, y hay mucho, todavía, por delante, en ella, para trabajar, pero hoy, toca todo eso, toca ese disfrute, de la belleza, toca toda esa conciencia, de la belleza, en el tonal y de hoy, y sobre todo, toca dejar entrar, esa poderosa energía, que viene de Tonacacíhuatl, y que se hace presente, tanto en Xochiquetzal, como en Tazote. Fíjate que cuando, bueno, fíjense todos ustedes, cuando empezamos, Tlapoguía, bueno, no, entonces no se llamaba Tlapoguía, pero cuando empezamos, estas programaciones, yo pasaba muchas horas, preparando mi discurso, me estresaba, incluso un poco, porque quería hacerlo, muy bien, y hoy, que en la ensoñación, me vienen las ideas, y me despierto, como hoy que dije, ay, estaba soñando con la lluvia, muchas flores, y, ay, ya, toca la lectura, me tengo que despertar, y rápido, ¿no? Y, y entonces, así como mariposas, y floridas, emanan todas las ideas, ya, hoy me puedo dar cuenta, que cuando iniciamos, todavía, esto, esta filosofía, estaba afuera de mí, muy cerca, pero afuera, eran datos, que conforme fui viviendo, y fui asimilando, y los fui ingiriendo, se volvieron parte de mí, y hoy, cuando me siento, ya me doy cuenta, que ya están dentro, y entonces ya emanan, de adentro hacia afuera, y que toda esa inspiración, y todas esas conexiones, que se hacen, a través de vivir, cada día, estas flores, que como dices, están en el tonalama, de verdad, es magia pura, pero, hay que vivirlas, hay que sentirlas, y tienen que meter, dentro de ti, para que sientas, cómo salen, cómo florecen, cómo, sin que te des cuenta, sin que seas, totalmente consciente, en tu cerebro, ya se hacen, las conexiones adecuadas, para poder compartir, y decir, lo que es esta filosofía, de verdad, y, y las personas, estamos hechas, para florecer, cuando yo veo, estas imágenes mánticas, estas mujeres, son así, fuertes, ella mira, tiene sus trajes rojos, está tonada, está haciendo la ofrenda, tiene los tamales, tiene ahí el humo, para llamar, a los númenes, a los seres sobrenaturales, y llenarse, de esa sabiduría, que a veces, uno despierta, y ni siquiera, se da cuenta, ni siquiera, es capaz, de reconocer, toda la grandeza, que lleva adentro, piensa que está afuera, no, está adentro, pero hay que despertarla, y para despertarla, hay que mirar, hacia afuera, hay que leer, a todos los que han transitado, por este mismo camino, y aprender de ellos, y despertar, a ese gigante, poderoso, que traemos adentro, por eso, esa mujer de arriba, yo digo, oye, está también, con su instrumento musical, está festiva, y ambas traen ahí, lo que es, la ritualidad, el autosacrificio, el pensamiento florido, entonces, no florecemos, en este espacio, para encajar, a la fuerza, en relaciones, que duelen, o en los moldes, que define la sociedad, estamos aquí, para florecer, expandiendo, nuestro propio, potencial, para decidir, en la libertad, y en el amor, todo lo que nosotros somos, sin límites, o sea, los límites, los ponemos nosotros mismos, cada uno de nosotros, entonces, va a florecer, cuando se sienta satisfecho, con lo que es, y con lo que va logrando, cada día, siempre hay tiempo, para todo, y siempre es el tiempo, como dice por ahí, un dicho, si no es, si no es ahora, cuándo, si no eres tú, quién, y si no es aquí, dónde, entonces, este es el momento, de sacar todo ese talento, de resignificar, lo que somos, dice Alejandro Jodorowsky, analiza tu nombre, escríbelo completo, con nombre, apellidos, y busca las palabras, yo escribí el mío, y encontré la palabra, amar, y de verdad, que eso es, lo que a mí me gusta, amar a los demás, darme en esa plenitud, de mi pensamiento, siempre con amor, entonces, voy a tocar, este instrumento, vean, con esa mujer de arriba, porque les quiero compartir, algo que me generó, nuestra amiga, que decía, tengo muchas ganas, de ir a México, y conocerlos, Rowe, allá, en Canarias, hay una flor, mágica, que en su nombre, lleva el tona, de la joven Xochiquetzal, y la sabiduría, de Tlazolteo, en el mitlán, su aroma, se hizo en canto, y camina en la playa, y el mar, le besa los pies, y las aves, grinan su nombre, Rowe, Rowe, Rosario, bueno, y ahora, les voy a leer, El Conjuro, en cada paso, alcanzo el lugar, a donde voy, toda exaltación, se hace, en este florecimiento, entonces, Nej, Ni, Nahui, Xochit, yo soy, cuatro flor, la belleza, la juventud, la pluma de Quetzal, la flor, la mariposa, más aún, yo soy, mi versión, juvenil, madura, mejorada, y florecida, y bueno, pues, tenemos hoy, también que celebrar, al hermano de Tlacuilo, que, de verdad, es un gran músico, y creo que, en esa familia, las artes, están muy potenciadas, en sus principios masculinos, entonces, bueno, pues, un, un abrazo, allá, al hermano de Tlacuilo, y pues, aquí seguimos, compartiéndonos, con todo el amor, y con todo el gusto, y con toda la honestidad, y la sinceridad, y así como el agua, somos transparentes, y queremos que este Tlacuila, de verdad, inspire los corazones, y que cada quien, se muestre hoy, como la flor, que decida ser. Gracias, Lili, y sí, un abrazo, a mi brother, un abrazo, hasta playa del Carmen, un abrazo, hasta allá, que, donde sigue creando, y, y, y tocando, bien, pues, muy interesante, como pueden ver, y muy florida, la coordenada de hoy, muy propicia, precisamente, para encarnar, toda esta creatividad, todo este, gozo por la vida, estas mujeres, celebran la vida, sí, en todo, en todo su esplendor, y en toda su, su magnitud, me llama la atención, que la mujer de abajo, además, está revestida de rojo, su cabello, es color rojo, o sea, hasta eso está, ah, llenado, y es, eso es muy importante, porque fíjate que, en muchos pueblos, el color del cabello rojo, eh, se asumían como personas, de gran poder, y, y si tú, tienes la oportunidad, de conocer alguna pelirroja, las mujeres pelirrojas, yo conozco una, tú también la has visto, cuando has venido a Orizaba, porque me la mencionaste una vez, eh, ella es una chica, que tiene la tez muy clara, muy, muy clara, ya sé, y tiene un cabello rojo rizado, que de verdad, es una mujer, que donde tú la ves, te llama la atención, eh, e incluso hay una novela, eh, que se llama Sinfonías, eh, Sinfonías de Pasión, creo que se llama la novela, la escriben dos autores, uno es, ahora sí que dos principios, el principio femenino y el masculino, escriben esa obra, y el personaje que ellos describen, es como esa chica, es de tez clara, y de cabello rojo rizado, y toca el violín, imagínate ese personaje, entonces ahí está, hoy podemos ser una flor roja, ah, y ahorita, por ejemplo, en México, ¿cuál es la flor que estamos viendo por todos lados? La noche buena, claro, la noche buena, y fíjate cómo ella, porque son sus hojas, las que como que aparece que hasta arriba se hacen pétalos, y está así como abierta, como si fueran rayos solares, ahora que la voy a, que las veo, pues sí, son, ahí está el tona de, de esta temporada en esas flores, y son así rojas, rojas, uy, excelente, me voy a pintar de rojo el pelo, ah, ¿saben qué? Yo lo que voy a hacer es, hoy me voy a comer una deliciosa quesadilla, de flor, y calabaza, pues yo voy a tomar una agua de jamaica, por las flores, ah, sí, no, y yo recuerdo que una vez, una vez hice un reportaje, y le puse por título, este, comer flores, un placer de Dios, y era la flor de calabaza, que podemos tomar en sopa, en crema en la quesadilla en dos horas ya pues yo también voy a tener que ir a alivar alguna flor por ahí muy bien esto ya se puso para adultos es horario familiar todavía acuérdense después empiece el día así es pero va a durar toda la noche ahí si nos damos vuelo tacos de flor de jamaica dice estrella también son deliciosos claro son una chulera además de que son bonitas y colores casi que delicioso es el agua de jamaica y han probado los tacos de flor de jamaica claro sí salsita verde aquí en puebla se preparan ah especiditos qué deliciosa ya estamos demasiado gastronómicos ajá me acuerdo las flores blancas a ver si se acuerdan del nombre esas que crecen hasta arriba de que son así las hojas muy espinudas y hasta arriba crecen las flores blancas que las hacen comestibles ajá las de isote flor de isote esa esa flor de isote no voy a ya estamos al mercado de una vez sí 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 es un día propicio para la creación para el florecimiento y para consumir flores en cualquiera de sus formas que se pueden consumir de muchas maneras claro la doble herisa de Rolando como captó perfectamente tienes tienes que oír esa canción Rolando sí la voy a oír la voy a oír y sabes qué también voy a ver la película otra vez la voy a volver a ver no 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 verás que si si escuchas esa canción ves la película no quiero ya no quiero imaginar que vas a soñar de verdad bueno pues un placer compartir siempre con todos muchas gracias a todos por su atención claro que también por compartir todas estas ideas y reflexiones este que nos detona la la iconografía y la filosofía de Anáhuac y bueno los invitamos a pasar a visitarnos a nuestras redes sociales a YouTube donde se pueden suscribir y a Instagram y a Facebook donde pueden compartir leer también nuestras imágenes y pues difundirlas a compartirlas con quienes ustedes creen que les puede llegar a interesar esta filosofía así que les dejo un fuerte abrazo mis compañeros también un abrazo a Rosario a Marina a Jenny hasta donde estén un fuerte abrazo para todos excelente Tonali y perdón excelente día y un provechosísimo Tonali Nahui Sochit así es recuerden tengo una pequeña flor nacida sin darme cuenta en medio del corazón excelente que tengan excelente día buen Tonali gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.